Se acerca la hora cero. Al parecer nada despinta que pronto Puerto Rico empiece a pagar la deuda. ¿Cuánto se pagará? ¿Dónde se cortará? Con una nueva junta investigamos el polémico nombramiento que deja Donald Trump. Además, luego de aclararse quién asesinó a los policías la semana pasada, aparece un cabo suelto durante la investigación. Y también siguen lloviendo miles de dólares en liquidaciones para alcaldes y funcionarios salientes. ¿Son legales los desembolsos? ¿Cuánto recibe cada uno? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Buenas noches. Como saben, a medida que crecen los temores de que la nueva cepa del COVID-19, que se propaga mucho más rápido y por tanto se esté propagando en Puerto Rico, ante ese temor, algo que conoceremos dentro de poco. ¡Vaya, güey! Las autoridades mantienen una virtual carrera contra el tiempo para tener la mayor cantidad posible de personas vacunadas para el verano. Esta noche con nosotros ya está en el estudio el secretario de Salud con información exclusiva que vamos a tener por primera vez dándose públicamente hoy. Vamos a hablar de la gente que se ha colado. Vamos a hablar de cómo se han colado. ¿Qué va a pasar con los colones? Vamos a hablar también de cuándo se supone que le toque a usted. ¿Qué pasa cuando Pfizer y Moderna no tienen suficiente producción? Si vamos a considerar otras alternativas como comprarle directamente en vez de esperar del gobierno federal. Vamos a hablar también de los procedimientos de los privados que están distribuyendo esto. Y vamos a hablar para ver si tiene una justificación, explicación. Y ya se consiguió en la investigación interna que se estaba haciendo qué pasó con las 200 dosis que se dañaron. Están pendientes que esta noche vamos a hablar de eso y demás. Pero esta noche también vamos a hablarles de la Junta de Control Fiscal por algo bien particular. Y es que ha pasado bajo el radar que en la Junta y los bonistas ha llegado la fecha clave. Dentro de unas par de semanas, el 10 de febrero para ser exacto, la jueza Laura Taylor Swain tendrá en sus manos tu futuro. Y no estamos exagerando cuando decimos eso. Literalmente tu futuro y el de Puerto Rico. En ese tribunal federal, que como ustedes saben, los nombramientos nuevos de la Junta han cambiado, se va a plantear en la Junta de Control Fiscal un nuevo plan de ajuste. Ya son conocidos algunos de ellos que van a estar tomando las decisiones, pero hay otros que son nuevos. De hecho, vamos a verlos para que usted los pueda observar. Los miembros que se quedaron, David Skill, Andrew Biggs, Arthur González, Trump lo sacó. Recuerden que Arthur González lo había nombrado. Obama, Trump lo saca. Arthur González es clave porque es un juez federal de quiebra. De unos distritos más importantes de quiebra en todos los Estados Unidos. Trump lo había sacado, pero Nancy Pelosi lo puso para atrás. Entonces, Betty Rosa, Justin Peterson, de quien vamos a hablar ya mismo, Antonio Medina, que es el nuevo y único residente de Puerto Rico, y John Nixon, que habla español, by the way, es de Utah, y también dirigió finanzas en Michigan. Justin Peterson es un sujeto interesante. De hecho, hoy Tatito Hernández subió una foto de que se acaba de reunir con él. Pero Trump sacó al juez de quiebra, Arthur González, para poner a Justin Peterson. ¿Quién es él? Vamos a verlo. Yo creí, yo confié en la palabra del gobierno. Ahora resulta que no quieren pagar. Cuando aparecieron estos anuncios a finales de 2015, los dueños de los bonos de Puerto Rico eran mayoritariamente fondos buitres. Entonces, ¿quién estaba detrás de la campaña de desinformación haciéndose pasar por viejitos vulnerables cuando en realidad eran fondos buitres? Conozcamos al nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal, Justin Peterson, quien presionó duramente en el Congreso en contra de la aprobación de la ley promesa. Pero ahora es miembro de la Junta creada por esa ley tras Trump haberlo nombrado. Y no estamos autorizando a la staff para proceder con la aprobación de pronto. Así que estoy dejando la reunión ahora y rompiendo el quórum. Adiós. Pero Justin, eso no es lo que he... De esta manera atropellada y destemplada, terminó la primera participación del nuevo integrante de la Junta de Supervisión Fiscal, Justin Peterson. Puerto Rico no es desconocido para Peterson, es socio administrador de DCI Group, una empresa de cabildeo y consultoría de comunicaciones estratégicas cuyos clientes son bonistas. Aparentemente, su primer cliente en la isla lo fue el quebrado Banco Doral en el 2014. Como recordarán, bajo la administración Luis Fortuño, el Departamento de Hacienda, bajo el secretario Jesús Méndez, le concedió a Doral un reintegro de sobre 230 millones de dólares, en momentos en que ya las finanzas de la isla se encontraban en precario. Meses después, el secretario de Hacienda renunció a su cargo y pasó a ser vicepresidente de Doral. En el 2013, el nuevo gobernador García Padilla y su secretaria de Hacienda, Melba Costa, no le entregaron el reintegro a Doral porque el acuerdo aniquilaría las cuentas de la isla. Fue entonces cuando entró en acción DCI y puso en práctica lo que es su especialidad, una campaña diseñada para dar la impresión de que sus reclamos son espontáneos o que su origen refleja el malestar de la sociedad. Se pautaron anuncios en medios como Político y The Wall Street Journal a nombre de la organización American Future Fund, organización a la que Peterson le ha hecho donativos. Acá en los medios locales se pudieron ver a reconocidos economistas estadounidenses. Shapiro, quien es economista, fue contratado por Doral Bank para atender la controversia con el Departamento de Hacienda tras la cancelación del alegado acuerdo de un crédito contributivo que supera los 229 millones de dólares. Este prácticamente calificó al gobierno de irresponsable al no respetar el Estado de Derecho e incumplir sus contratos, que en este caso se negoció por siete años. Doral siempre negó haber contratado a DCI para estos menesteres, pero de este comunicado de prensa de Doral Bank surge que su contacto de prensa era una representante de DCI. Tras una batalla legal, el gobierno de Puerto Rico no tuvo que pagarle a Doral. Los allanamientos del FBI y otros escándalos culminaron con el cierre del banco. Sin embargo, las campañas de lodo por parte de DCI hacia el gobierno de Puerto Rico no culminaron con el cierre de Doral. A finales de 2015 comenzamos a ver anuncios como este. Y es que ya en ese momento se agudizaban los aires de impago de los bonos de Puerto Rico y se hablaba de la fallida quiebra criolla. En el Congreso, el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi hacía gestiones junto a García Padilla para que se aprobara un proyecto de reestructuración de la deuda. El influyente senador republicano Marco Rubio vio con buenos ojos la medida. Hasta que según el New York Times, comenzó a recibir presiones de grupos conservadores relacionados con los fondos buitres que no podrían recobrar las gigantescas sumas de dinero que tenían proyectadas si se aprobaba la quiebra de Puerto Rico. Múltiples medios aseguraban que DCI era responsable de realizar esta campaña publicitaria. Esta vez sus clientes eran los fondos buitres. Cabe mencionar que Justin Peterson, identificado como socio administrador de DCI, donó 21.600 dólares a campañas de Marco Rubio entre el 2015 a 2018. Lo primero es que una persona que haya estado involucrada directamente en el manejo de bonos del gobierno de Puerto Rico y de venta e involucrado en pleitos para el pago de los mismos, a mí me parece que es un conflicto de interés. Así que eso es una de las cosas por las que esa reunión tiene que darse para ver cuál es ese marco de acción. Los esfuerzos de González para evitar este nombramiento no rindieron frutos. Yo creo que lo más importante es que el gobernador domina el tema fiscal, domina el tema contributivo. Estuvo en el Congreso, conoce la ley promesa y ha dicho que no va a delegar su representación en la Junta de Control Fiscal, sino que él mismo estará representando al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que eso es un game changer, eso cambia todo. Ya la persona está nombrada, así que yo ya solicité una reunión individual para conocer esto, posiblemente sea la capital federal tan pronto el Congreso reanude su operación. Ese es uno de los miembros que tiene que tomar la decisión del plan de ajuste, que es el plan que llegará ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, que es una jueza federal designada especialmente para el caso de la quiebra más grande en la historia del mercado de los Estados Unidos, del mercado en el que Puerto Rico participó, que es el llamado mercado municipal de bonos. Con nosotros es un ex juez de quiebras, pero además de eso, conocedor de la ley promesa, el licenciado y también, bueno, yo le digo columnista porque las columnas de él yo más literalmente dijeron. Tengo que leerlas todo el tiempo. Geraldo, Jerry y Carlos. Licenciado, buenas noches. Gracias, puesto el honor, por estar con nosotros. Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Bueno, yo tengo que decirle que me gustaría explicar algunas cosas porque, de nuevo, estamos a unos días de que sea inminente la presentación del plan de ajuste y apenas me parece que ha formado parte de la discusión pública, más allá de sus columnas y aportaciones, y queríamos tocar el tema en Puerto Rico porque nos parece que deberíamos entender lo que significa un plan de ajuste. Primero que todo, ¿qué es un plan de ajuste y cuando un juez decide, la jueza Taylor Swain puede aceptarlo completo y rechazarlo o puede rechazar partes? ¿Qué puede hacer la jueza? Bueno, Promesa es muy específico en cuanto a la confirmación de un plan de ajuste de deuda. El plan de ajuste de deuda es el plan de reorganización, reestructuración de las deudas del gobierno de Puerto Rico. Y el tribunal tiene que tomar en consideración todas las partes y el bienestar también común cuando aprueba un plan y la viabilidad del plan, si el plan es viable, si es sostenible, y hay que, esas palabras se confunden, sostenibilidad y viabilidad son dos cosas distintas. Sostenibilidad es más bien económica, viabilidad tiene que ver si es legal y si se puede llevar a cabo el plan, pero es el plan que presenta la Junta, en este caso, la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, se lo presenta al tribunal y se lo presenta a los acreedores primero para que los acreedores y los bonistas, todo tipo de acreedor tenga oportunidad de votar a favor o en contra del plan. Y el plan lo que va a decir es cómo se va a repagar la deuda y cómo se van a liquidar a todos los acreedores dentro de un número de años. Ok, pero vuestro honor, ¿significa eso entonces que cuánto hay para las escuelas, cuánto hay para la salud, cuánto hay para la deuda, cuánto hay para los servicios esenciales de Puerto Rico, en gran medida estarán en las manos de la jueza en este plan de ajuste? Están en manos verdaderamente de la Junta y de los acreedores. La jueza lo que hace es pasar juicio y ponerle el sello de una sentencia federal. Pero casi todo, la totalidad de estos casos municipales y estatales de ajustes de deuda se resuelven consensualmente. Ninguno de estos casos llega donde el tribunal tiene que hacer una decisión. Con esto todo se resuelve el día de la confirmación o antes. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Están en negociación. El tribunal le dio un término para erradicar, no el plan, lo que tienen que erradicar, si llegan a un plan, fenómeno, pero lo que ella le pidió es que erradicaran una explicación, el acuerdo sencillo, un term sheet, una hoja verdaderamente explicando los términos del acuerdo que se pueda llegar voluntariamente entre las partes para febrero 10. La Junta había pedido posponer el asunto porque es muy difícil hacer proyecciones de sostenibilidad de un plan en medio de todos los cambios que están ocurriendo tanto en el Congreso de Estados Unidos como en Puerto Rico. Tenemos un presidente nuevo, tenemos un Congreso nuevo, tenemos un cambio de mando de la legislatura de Puerto Rico que es clave en todo esto porque la legislatura tiene que aprobar los bonos nuevos que se emitan que es el corazón de cualquier plan que se vaya a hacer. Tanto para PREPA que es un deudor separado como para el gobierno central habrá que haber una reorganización que envuelva bonos nuevos y esos bonos nuevos que se van a dar a cambio tiene que aprobarlo a la legislatura de Puerto Rico. Que es la ficha de tranque que tiene el gobernador y la legislatura. O sea, o sea, vuestro honor que vamos a suponer que la Junta de Control Fiscal diga, pues mire, para deuda se va a pagar un billón y para darle un billón a los bonistas hay que cortarle 200 millones a la Universidad de Puerto Rico, 100 millones de educación, 300 millones a salud, por dar un ejemplo, hasta llegar a un billón. Las pensiones de maestros y empleados públicos también hay que recortar pensiones y maestros de empleados públicos para lograr un acuerdo de los bonistas y acreedores en general que incluya a los pensionados. Si, por ejemplo, la jueza dice, ah, caramba, es que me parece que el recorto de la Universidad de Puerto Rico está muy grave. Eso, la jueza puede meterse y decir, no detenlo o no puede hacer eso. El test de confirmación y hay una serie de requisitos que exige promesa para la confirmación es que el plan sea justo y razonable y equitativo para la mayoría de los bonistas y, por supuesto, hay que ver la votación. Si necesitas que una clase que esté afectada por el plan vote a favor también. Puede haber un plan consensual o puede haber un plan por cramdown que se llama, que es donde el tribunal decide que lo mejor que puede hacer para efecto de todos los acreedores es aprobar el plan por encima de alguna clase disidente y hay que clasificación, clasificar los acreedores por clases. O sea, el vuestro nombre perdón me interrumpa, pero entonces, por ejemplo, los bonistas se ponen de acuerdo y los pensionados dicen, no, 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 ese recorte de pensiones está muy agresivo para mí. La jueza puede decir, hay cramdown, o sea, te voy a obligar a que tienen que aceptar esa recorte porque, pues, alguien tiene que coger el cantazo y los bonistas, los pensionados tienen que aceptar un cantazo, no todo puede ser de los bonistas. Correcto, o sea, los pensionados aquí, en todo caso, esto, bajo la ley de bancarrota, tanto capítulo 11 de negocio como en capítulo 7, como aquí, son acreedores no asegurados, siempre se protegen porque hay una obligación con ellos y promesa especifica que los pensionados tienen que ser protegidos igual que los servicios esenciales, hay que definirlos y protegerlos. Así que, aquí hay, tiene que, el tribunal tiene que pesar todo esto, es un test subjetivo de razonabilidad y que es justo y equitativo para todas las partes, pero al final va a haber un plan y aunque... Lo que pasa, vuestro honor, es que yo lo escucho a usted usar las palabras justo, razonable y pues, no sé, como que uno escucha lo que dijo Justin Peterson y no pareciera ser que es muy a favor de los pensionados, suena más a favor de los bonistas, especialmente sabiéndose de que Puerto Rico lleva 1.700 días básicamente sin pagar la deuda. Sí, bueno, desgraciadamente este asunto de los conflictos de interés en la Junta no es nada nuevo. El Promesa copia muchas de las secciones de la ley de quiebra federal y la ley de quiebra federal para los municipios que son los únicos que pueden declarar quiebra en Estados Unidos. Los estados no la pueden declarar como Puerto Rico se trata como un estado pero una ley especial y no incluyó una sección clave que existe para los capítulos 11 de negocio, la reorganización de negocio bajo el capítulo 11 donde se exige que todas las partes envueltas en un caso de quiebra profesionales, partes, miembros de juntas, miembros de comités, todos pasen por el sedazo del tribunal antes de ser nombrado y que no haya ningún interés adverso. sabemos que a Trump no le importó mucho eso y nombró a quien le diera la gana especialmente a Justin Pires que es representante de él pero tengo una última pregunta quisiera saber si, ok, llega la junta plantea este plan llega el oponista y dice estamos de acuerdo con ese plan y después y ese plan incluye unos recortes por ejemplo sustancial a la universidad a la educación a la salud y a los pensionados la legislatura de Puerto Rico puede decir pues sabes qué yo no voy a aprobar esta yo no voy a aprobar esto estos nuevos bonos yo no los voy a aprobar así que vamos a ver qué pasa la jueza entonces nos quitará la protección de no pagar la deuda y tenemos que pagar la deuda la jueza puede hacer una de dos cosas si se le pide imponer sanciones contra la legislatura de Puerto Rico que pueden ser sanciones civiles mayormente lo que se lo que se contempla o puede desestimar el caso y decirle bueno este plan no se puede aprobar como está la legislatura no quiere aprobar los bonos la junta no tiene poder para aprobar bonos ni pasar legislación si tiene poder la junta para decirle que no a legislación denegaron la legislación pero no puede legislar la junta ni puede administrar el gobierno de Puerto Rico ni puede micromanejar el gobierno de Puerto Rico así que esa es una ficha de tranque poderosísima sanciones es lo único que puede pedir contra la legislatura de Puerto Rico y puede desestimar el caso y entonces dejar que todos los acreedores le caigan encima al gobierno de Puerto Rico a cobrarle a Huipipío ya vuestro honor gracias por su tiempo estaremos al pendiente de aquí al 10 de febrero y by the way me encanta el carrito que tiene ahí no sé este carrito pero está bien chulo un día me lo enseña este carrito no tengo no tengo dinero para comprar uno de verdad pero compro muchas gracias vuestro honor bueno no lo culpo estamos mucho en ese bote pero está lo más chulo bueno dentro de poco sabremos si la nueva cepa del virus ya está propagándose en Puerto Rico y también el secretario de salud se encuentra con nosotros en los estudios con información exclusiva sobre cuándo le tocará a ti la vacunación y qué ha pasado con la gente que se ha colado y qué pasó con las que se han dañado también pendientes además los alcaldes y sus liquidaciones y no solo los alcaldes la legislatura también se ha soltado la torta con esto era el fadel pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y participes de la encuesta de esta noche favorece celebrar una nueva elección de la unidad 77 en San Juan como propone Manuel Natal y la licenciada Eva Prado la licenciada Natal y Eva Prado están planteando mira aquí hubo un revolú en esa unidad 77 vamos a votar de nuevo ¿estoy de acuerdo? sí es lo más justo no ya se contaron los votos esta noche daremos a conocer el resultado al final del programa queremos que vayas y votes en telemundopr.com y participes a la medida que crecen los temores de que la nueva cepa esté en Puerto Rico la nueva cepa del COVID que se propaga más rápido ya está en la isla y las autoridades están trabajando en la vacunación y debo decir que según en Financial Times estamos bastante adelante vamos a hablar de eso ya mismo pero con nosotros el secretario de salud doctor Carlos Mediado secretario buenas noches buenas noches y gracias por la oportunidad sabemos que tenemos información en particular esta noche que quiere tocar y vamos a darle el espacio para que obviamente le hable al pueblo yo tengo una pregunta que yo creo que que yo creo que resume ¿verdad? todo ¿habrá alguna manera de decirle a la gente cuándo más o menos le toca como por subgrupo y yo sé que esto ¿verdad? no es fácil la situación es complicada porque la gente está tan desesperada que yo sé que llaman tanto que colapsan las líneas colapsan las aplicaciones las farmacias ya no pueden bregar ¿hay alguna alguna forma de establecer algunas fechas tentativas o realmente todo depende de cuándo llegue la vacuna y no sabemos cuándo Moderna y Pfizer puedan producir lo suficiente? depende mucho de eso definitivamente si yo te voy a explicar le vamos a explicar al pueblo de Puerto Rico y lo que tenemos hasta ahora y ciertamente vamos a ir incorporando de acuerdo a como vayamos saliendo las fases para que la gente pueda entender una de las controversias grandes son los adultos mayores de 65 años vamos a establecer que tenemos cuido prolongado lo lleva Walgreens y CVS esos son contratos nacionales que tienen ellos con el CDC directamente ¿eso significa hogares de ancianos? hogares de ancianos correcto al día de hoy Walgreens ha vacunado en 1.146 centros que son 7.910 vacunados y CVS 7 centros 540 vacunados ok en esta otra fase ¿verdad? de adultos mayores el colegio de médicos hay que entender ¿verdad? yo sé que usted lo ha dicho pero debemos decir que esos son contratos que hizo Estados Unidos que no se le pudo dar a la farmacia de la comunidad porque son contratos nacionales que ellos tienen otros estados y tienen otras otras características adultos mayores ¿verdad? el colegio de médicos y Avancina nos está ayudando en la vacunación además de eso la semana a fin de esta semana también para adultos mayores va a comenzar Walgreens Walmart CVS y Costco ok si alguien tiene un encamado o una persona que cuida un encamado ahora mismo en espera de vacunación ¿tiene que llamar al colegio de médicos? no, no, no ellos están encargando de comunicarse directamente con los grupos ok 13 mil vacunados tenemos cuatro organizaciones que nos están ayudando tanto voces el colegio de enfermería el colegio de médica Avancina universidades como el recinto de ciencias médicas Ponce UCC de Bayamón también proveedores del departamento de salud que tenemos 175 localidades hospitales IPA centros 330 CDT y próximamente farmacias de la comunidad cuando dice próximamente esta farmacia de la comunidad ¿cuándo significa eso? la semana que viene tan pronto podemos distribuir más vacunas después en el diagrama grande yo te voy a explicar cómo va a ir moviéndose la vacuna en la medida en que vayamos cumpliendo con los grupos vamos a la próxima gráfica ok todas las semanas llegan 41 mil 450 yo siempre digo 41 mil 450 pero esto no ha fallado eso ha sido así en el principio no ha fallado es una cadencia constante que el CDC no falla 20 mil de Moderna y 21 mil 450 de Pfizer ok vamos a la distribución ¿te acuerdas de los contratos nacionales? sí es la que te dije tienen 11 mil vacunas para esto de aquí de la vacuna de Moderna que después yo te voy a explicar por qué se usa Moderna y Pfizer y la característica específica tenemos 9 mil vacunas que en el día de hoy comenzamos los centros de discapacidad intelectual y ahora mismo tenemos Calle hay Bonito vayamos y Río Grande ya vacunado nos quedaría Ponce, Vegabas y Aguadilla eso lo está haciendo el departamento de salud en colaboración con el colegio de enfermería la Guardia Nacional ha vacunado 143 mil de la fase 1 que fueron los profesionales de la salud ok y entonces la fase de los primeros respondedores que ahí está el DSP que son 911 policía y bomberos y de esos tenemos 116 mil 661 y los policías municipales y Guardias Federales también 13 mil 245 en el día de ayer se comenzó las escuelas públicas y privadas al día de hoy se han vacunado 2 mil 200 y entonces perdóneme porque escuelas privadas hoy había un parte en el nuevo día que me pareció interesante porque había gente diciendo que las escuelas privadas no había un plan hay un plan con las escuelas privadas claro se van a incluir por regiones escuelas públicas y privadas empleados docentes y no docentes todos los empleados si yo soy un empleado de un colegio privado que tengo que hacer pues mira según la región educativa que te corresponda allí puedes llevar tu identificación y te vacunan y como yo sé cuándo va a ser la vacunación ahora mismo tenemos San Juan Bayamón y si no me equivoco Mayagüez van a ir abriendo a la medida que vaya fluyendo la vacuna van a ir abriendo más centro adultos mayores de 65 años de 65 años nosotros lo que llevamos son prácticamente 3 semanas nada más tenemos 13 mil vacunados ok en esa parte pero debemos añadir que el cuido prolongado también son adultos mayores son adultos que están encamados y presumo que habrá médicos que son adultos mayores etcétera o sea todos esos otros anteriores que tengan 65 años más y esto está a cargo de los hospitales CDT IPAS 330 y las farmacias de la comunidad este es básicamente los 30 recibieron la vacuna si esto es básicamente como se distribuye la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer que ahora te voy a explicar semanalmente semanalmente solo falla esta gráfica es la semana que viene va a ser esto mismo eso mismo va a ir cambiando la cantidad porque la medida en que vayamos cumpliendo vamos a ir moviendo hacia los pacientes mayores de 65 años ok vamos a la próxima ok al día de hoy se han recibido 270.759 dosis dosis que se han administrado 244.615 dosis registradas y esto es lo que yo quiero que la gente entienda el CDC al día de hoy si está atrasado por 3 días está atrasado porque todavía ellos piden que sea en un papel con la firma del paciente y ese papel hay que entrarlo después que se vacuna y ahí hay 142.428 ese sistema no lo han mecanizado toda la persona que se va a vacunar antes de vacunarse tiene que llenar un papel y firmarlo tiene que llenar un papel antes de vacunarse ok entiendo vamos a la próxima entonces ok esa es 20.000 de diferencia aproximadamente bueno la diferencia lo que hay es esa es la segunda dosis que llega y la tenemos guardada ¿por qué? porque llega jueves y si no se puede vacunar los fines de semana porque te voy a explicar ahora cómo es el proceso de la vacuna pues eso se tiene que guardar eso es lo único que nosotros tenemos guardado ahora mismo ok digo eso porque el presidente Trump dijo que había un montón de vacunas almacenadas y resultó que no era cierto no, no era cierto ok bueno, próximo ok Pfizer a los 21 días te tiene que poner la segunda dosis Moderna a los 28 características de las dos vacunas la de Pfizer tiene que estar a la menos 80 la de Moderna tiene que estar a la menos 20 ¿qué pasa? tú tienes 30 minutos para que se convierta en líquido y tienes 6 horas para utilizar la vacuna y ahí yo quiero explicar algo bien importante en el caso de Moderna que es la que utilizamos más porque no tiene que no se tiene que manejar tanto el frío la diferencia de esta es vacuna que se abra vacuna que se tiene que poner la situación que pasó en Vieques el día que yo estuve en Vieques muchos ¿verdad? ese día por la tarde no llegaron tantos pacientes teníamos unos valles abiertos pues nosotros decidimos vacunar a los miembros de la prensa que estaban allí ¿por qué? porque son personas que también están de frente a los a las personas y tienen una alta incidencia de contagio por lo tanto ese valles que nosotros utilizamos tenemos que gastarlo no se puede una vez se abre ese valles no se puede guardar no hay que utilizarlo una vez tú lo sacaste se descongeló hay que utilizarlo y esa es una de las cosas bien importantes que yo quiero que entiendan cuando llegó la vacuna de Pfizer nuestros enfermeros nuestros profesionales encontraron que estaba sobrando un poco de la dosis porque no era para 5 dosis tenía 6 6 dosis por lo tanto de ahí se aprovecharon 5.000 dosis ya no ya ellos calcularon y eso es algo que un error que tenía el primer valles que llegó o sea que Pfizer nos envió un poquito de más exacto nuestros profesionales salvaron 5.000 vacunas de ahí o sea que aunque se perdieron 200 vacunas por un lado hay 5.000 vacunas extra que no contábamos con ellas y que se pudieron extraer ¿por qué se perdieron 200 vacunas? porque en el caso de Pfizer cuando se fue a mirar el empaque había hielo derretido parece que se habían manejado de sacarlo del ultrafrío y entonces cuando llamamos al CDC el CDC dijo descártala no la puedes utilizar aunque hubieran estado buenas sabemos que en New York se han perdido decenas de miles y en otros lugares se han perdido decenas de miles también nosotros en Nueva York sabemos que todos los años se pierden vacunas no solo del COVID sabemos que se pierden de otras pero no sabemos en qué exactamente fue lo que se falló todavía en la investigación que se ordenó interna estamos investigando tiene que haber sido una cuestión de que la sacaron antes del freezer y la trataron de volver a congelar y eso pues no se puede hacer una vez tú la sacas tienes que dejar que se congele y utilizarla esta pregunta yo me la hago y estoy seguro que mucha gente se la hace ¿cómo sabemos que esta vacuna no, o sea porque todo producto tiene a veces algo malo o sea, por ejemplo que se yo uno compra un producto y no todo quedó perfecto no todo tiene la misma cantidad o misma calidad o sea, que no hay un un problema con cada dosis por eso es que tarda tanto el FDA porque el FDA te la aprueba una, la vacuna está aprobada después de eso te aprueba el almacenamiento y te aprueba cuando se va a montar en el avión o sea, todas esas fases se tienen que aprobar por el FDA por eso es que la vacuna tarda tanto la producción obviamente la cantidad de gente que quiere vacunarse es mayor que lo que ellos están haciendo y número dos la burocracia que tiene el FDA que aunque es un proceso expedito tiene sus regulaciones todavía ok, pero por ejemplo y esto una pregunta de justicia cuando mucha gente se hace es posible que como pasa con medicamentos a veces o sea, recientemente la FDA misma dijo tal cosa que estaba aprobada tal comestible que estaba aprobado nos dimos cuenta que podía tener algún tipo de exposición a lo siguiente retirado del mercado ¿cómo sabemos que estas vacunas están perfectas están bien? la vacuna es bastante es un producto biológico bastante certero lo que la vacuna tiene es una lipoproteína que es una grasa tiene una sal de sodio y una sal de potasio y obviamente la cadena RNA dentro de esa gotita de aceite es un producto biológico los productos biológicos tienen o sea son digo no todos no son perfectos pero son casi bastante este aunque yo me pondría la que sea entre moderno y Pfizer ¿cuál la gente prefiere? ¿cómo yo sé cuál de busco? mira yo me pongo la que sea por si acaso si la tiene ahí en lo que se habla la de Pfizer tiene un 94 si la tengo que meter en un pincho no estaría en el freezer la de Pfizer tiene un 94 moderna tiene un 92% de efectividad pero las dos son iguales o sea las dos son buenas ¿cuál de las dos tiene menos o más efectos secundarios? pues ahora mismo realmente las dos tienen los mismos efectos secundarios porque es más o menos el mismo ingrediente los efectos secundarios que se han llevado hasta ahora obviamente el dolor que te crea en el área hay reacciones alérgicas que no son reacciones anafilácticas es que le pregunto esto porque mucha gente nos dice que en la segunda dosis si sintieron mucho más efectos secundarios que la primera tampoco fue que se murieron pasaron 12 horas más o menos bien y como a las 12-13 horas empezaron entonces a sentirse mal y son efectos esperados porque precisamente cuando tú das la segunda dosis es que tú lo que haces es que duplicas la respuesta inmunológica y la respuesta inmunológica precisamente es fiebre calentura dolor en el cuerpo porque eso es un proceso normal voy a poner la segunda dosis pídete el día libre después bueno yo tengo gente que se ha puesto la segunda dosis te tengo que ver mi experiencia a mí me dio fiebre y me sentí un poquito mal pero mucha gente me sentí es la segunda no es la primera no es la primera absolutamente nada pero es un efecto esperado no es nada que sea del otro mundo porque es precisamente es bueno porque es la respuesta inmunológica de uno si si ok vamos a la próxima gráfica entonces ok esta gráfica es la comparación de Puerto Rico en el mundo esto sale en el Financial Times el Financial Times es uno de los periódicos más prestigios a nivel mundial de Inglaterra y ahora de Japón pero estamos hablando de una una columna ¿verdad? una de las publicaciones prestigios a nivel global y publicó que Puerto Rico está entre los topes después de Israel que obviamente todo el mundo sabe que Israel está vacunando el 1% de la población por día es una cosa impresionante lo que está viendo Israel después los Emiratos Árabes Bahrein que también es de los Emiratos básicamente Inglaterra Estados Unidos y Puerto Rico básicamente estamos ahí entre los primeros lugares del mundo en vacunación y pues sin duda eso es una buena noticia ¿no? Doctor algo un mensaje final a la gente y ahora mirando para el frente porque sabemos que ahí en la cámara yo sé que es la cantidad de vacunas no es la cantidad que nosotros quisiéramos tener Puerto Rico tiene una gran cantidad de aliados que quieren vacunar a ser colegios de médicos enfermería voces este bueno ahora mismo tengo más manos para vacunar el departamento solo tiene más manos que lo que tenemos de vacunas o sea yo creo que le exhorta a la ciudadanía que tengan un poquito ¿verdad? de confianza en el sistema nosotros estamos haciendo todo lo posible se está trabajando día y noche hay muchos esfuerzos que se están haciendo para lograr que se vacunen me tengo que ir y me van a regañar pero la gente que se está colando ¿qué van a hacer? mira la gente que se está colando nosotros lo estamos investigando porque no es justo o sea no es justo aquí hay muchas personas que están desesperadas muchos pacientes mayores de 65 años por esperar espere su turno o sea el uso de la mascarilla la gente no va a seguir doctor es que si no meten y no meten mano o sea si usted me dice a mí la gente se va a decir nosotros estamos investigando nosotros estamos investigando y le vamos a meter mano a esa gente y al final del día yo lo que le digo a todo el mundo la mascarilla vamos a tener que seguir usando hay mucha gente que se quiere vacunar para dejar de utilizar la mascarilla y eso no es correcto vamos a seguir usando la mascarilla el distanciamiento el lavado de manos que es lo importante hasta ahora bueno secretario se nos quedaron unas cuantas preguntas pero obviamente gracias por sacar todo esto que es para nosotros gracias buenas noches lo sé bueno secretario de salud con nosotros sigue creciendo la lista de alcaldes salientes que se llevan una liquidación oye eh que bonito es y la ley que dice de eso pendiente que tenemos información y por si acaso en otros sitios dijeron unas cantidades ah ah aquí tenemos la info pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y participes de la encuesta de esta noche favoreces que celebre una nueva elección en la unidad 77 de san juan están proponiéndolo y pidiéndolo al tribunal Manuel Natal y Eva Prados del movimiento Victoria Ciudadana si es lo justo no ya se contaron los votos vayan a telemundopr.com queremos sus impresiones voten presentaremos al final de el programa bueno juramentados los alcaldes del nuevo cuatrienio poco menos de 30 de ellos tuvieron como primera gestión bregar con la liquidación de los alcaldes salientes aunque muchos de estos se aseguraron sus cheques de liquidación antes de juramentar sus sustitutos escuche bien renunciaban y se iban adelante con la liquidación obviamente ah si así que la realidad es que los alcaldes entrantes se encontraron o se siguen encontrando pues con unos gastos dicen adiós bajo aquí hay algunos alcaldes que se han dicho unas cifras por ahí que ah ah pendiente que esta noche los tenemos porque los tenemos para la semana pasada dicho sea de paso y no lo pudimos hacer obviamente por el asunto de lo que cubrimos la semana pasada pero esta semana los presentamos vean esto son las famosas liquidaciones que cobran los alcaldes salientes al culminar un cuatrienio y que se deben pagar por ley nosotros como cualquier empleado de gobierno acumulamos lo mismo lo mismo que acumula cualquiera en días de vacaciones y por día de enfermedad cuando llegamos a los excesos de 60 días de vacaciones pues se le paga al alcalde y de igual manera cuando se pasa de los 90 días por enfermedad se le paga antes de junio 30 tenemos que coger esos excesos en momentos en los que el país enfrenta una severa crisis fiscal y algunos municipios no tienen fondos para pagar la nómina de sus empleados los alcaldes salientes abandonan sus cargos con miles de dólares en liquidaciones las críticas llueven porque algunos de ellos fueron señalados en el pasado por el mal manejo de sus municipios y porque dejan a los alcaldes entrantes con finanzas bien comprometidas 27 alcaldes resultaron derrotados en las pasadas elecciones de noviembre algunos de ellos como la alcaldesa de Ponce María Mayita Meléndez y el exalcalde de Maunabo Jorge Márquez fueron señalados por la oficina del Contralor por malas ejecutorias como administradores hasta ahora el exalcalde que se lleva la mayor liquidación es Carlos Molina quien estuvo al mando de Arecibo por 8 años Molina recibirá 69 mil dólares de liquidación a él le sigue la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz con una liquidación de 54 mil 364 dólares con 77 centavos por su parte María Mayita Meléndez de Ponce culminó su mandato con una liquidación de 51 mil 636 dólares con 21 centavos y Jaime Barlucea de Adjuntas con 50 mil dólares la acumulación está basada en 16 años dos y vacaciones por ejemplo siempre que yo hacía un viaje personal yo me descontaba los días así que en mi caso no es ese yo he visto situaciones pasadas donde las liquidaciones pasaban los 100 mil dólares eso sí que nunca dice que no cogieron vacaciones pero yo si hacía un viaje personal me descontaba los días y así está en los récords así que yo no tengo problema yo pude hacerlo a todos sin reparo alguno en ley respetando el derecho de cada empleado municipal que se separó de su puesto porque tenía operávit operacional el exalcalde de Añasco Jorge Esteves tendrá una liquidación de 37 mil dólares mientras los alcaldes de Naguabo y de Patillas Noé Marcano y Norberto Soto se irán cada uno con 32 mil dólares Sergio Torres de Corozal tendrá una liquidación de 29 mil dólares mientras que Nelson Torres Jordán liquida 23 mil dólares luego de 6 años como alcalde de Guayanilla hasta ahora el exalcalde con menor liquidación es el de Vieques Víctor Emmerich quien espera por su cheque de 17 mil dólares mientras esto ocurre un exalcalde se destaca por preferir transferir su cheque de liquidación ya que continuará como servidor público se trata del alcalde saliente de Utuado Ernesto Irizarry si yo me hubiese liquidado por mi salario mi salario era de unos 4 mil dólares mensuales esto rondaba cerca de 30 mil a 31 mil dólares me hubiesen pagado el exceso de los 60 perdón los 60 a 90 no el exceso el total el total se pagaría el total pero en el caso mío como soy empleado del gobierno y como soy joven todavía pues los transfiramos porque yo no sé si yo no renuncio a mi posición de carrera dentro del gobierno de Puerto Rico en el caso del exalcalde de Isabela y excandidato a la gobernación Carlos Charlie Delgado Altieri optó por agotar sus días y solo espera recibir una liquidación de menos de 5 mil dólares a todo esto se podrá legislar para que las liquidaciones dependan de la salud fiscal del municipio yo creo que en el futuro para evitar malos entendidos se debe legislar para que la condición económica en la que se encuentra el municipio sea uno de los factores predominantes para poder hacer una liquidación bueno Tatiana el tiramírez está con nosotros pero vamos a hacer la pausa y regresamos recuerden ir a telemundopr.com cuando regresemos ¿qué pasó aquí? hay unos datos importantes que no se han aclarado y que otra gente ha dicho otras cosas pero tenemos los datos regresamos ¿cuál es la verdad sobre las pensiones de los alcaldes y no se supone que había una ley que prohibía esto? exactamente digo las pensiones no las liquidaciones bueno la ley 69 de 2014 pues establecía lo que el alcalde de exalcalde de Utoado nos dijo en el reportaje y eso ahora está agrupado bajo el código municipal así que eso está vigente y no es ilegal esto de las liquidaciones aunque ha causado pues mucha alarma no las liquidaciones no pero se supone que se liquidan anualmente los excesos exactamente o sea perdóname se supone que todos los años se liquiden los excesos 60 y 90 los excesos exactamente y cuánto fue que llegó el muchacho ese cuánto fue el más caracachimba el más grande el de Arecibo sí cuánto fue bueno en ese caso y esto es algo que quiero agregar nosotros vamos a pedir la documentación de cada municipio porque ahí es que está desglosado qué finalmente fue lo que se cobró así es que vamos a hacer ese ejercicio porque en esa documentación que no tuvimos acceso porque obviamente estamos en un proceso de transición ahí es que están esos detalles así es que lo vamos a saber pronto porque le voy a dar seguimiento a esta investigación ahora bien ya se está comenzando a hablar sobre esto de las liquidaciones y hay un representante que propone que los alcaldes no puedan cobrar liquidaciones así que lo que pretende es que se obligue a que ellos agoten esos días por enfermedad y vacaciones y antes de irnos quiero presentarles pues actualizando esta lista de exalcaldes la exalcalde de Maunabo Jorge Márquez se fue con una liquidación de 35 mil dólares y el exalcalde de Aguada Manuel Gavina Santiago con una liquidación de 18 mil 1830 con 77 y por supuesto le vamos a dar seguimiento a este asunto porque vamos a pedir esa documentación para ver quién logró cobrar esos excesos como se supone que fuera y quién no lo hizo de la forma que establece la ley ¿y sabes qué dijo Manuel Gavina cuando recibió el cheque? Muchas gracias está teniendo el tío Ramírez bueno como ustedes recordarán el asesinato de tres policías de hecho provocó que la semana pasada cambiáramos el programa pero además de eso las autoridades en Puerto Rico señalaron a un prófugo federal como posible autor de la matanza resultó que Carlos Coto Cruz conocido como Guasa no estaba relacionado con esa matanza de los agentes sin embargo el incidente que la semana pasada lo volvió a poner en la mirilla de las autoridades federales que lo están buscando y llevan buscando tiempo desde el 2000 bueno desde hace años desde el 5 de abril de 2019 por haber violado la probatoria federal vamos a ver esto porque las autoridades federales han estado solicitando cooperación a la ciudadanía para poder conseguir a Guasa que tiene 33 años que es de Caguas que es fugitivo federal y además de eso ley de armas narcotráfico y tentativa de asesinato son algunos de los delitos por los que lo están buscando si usted tiene información para poder conseguir a Guasa llame a los números que aparecen en pantalla el 766-6000 o 766-6000 también ya saben pendientes además váyate a nuestra encuesta en telemundopr.com queremos que usted nos diga que cree sobre este asunto de si se debe contar la 77 o no hacer una votación nueva hablamos de eso el resultado de la pregunta que hicimos favorece celebrar una nueva elección en la unidad 77 votaron 9084 personas y este fue el resultado básicamente empate 47% bueno está fuera de la imagen de error pero por ahí entre la imagen de error de un sondeo como este 47% a 53% interesante lo próximo TN Noticias Buenas Noches Buenas Noches Buenas Noches